Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de DIABOR OS edición Buggy. DIABOR OS es un escritorio, es un sistema operativo o una distribución que está basada en ARPS Linux. Por lo tanto, hereda todas las características de ARPS Linux y también agrega personalizaciones específicas de este sistema o de esta distro. Todos los videos que hacemos están disponibles en Library. Library, en la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net Pues aquí tenemos el sitio oficial del proyecto en DIABOR OS. Vamos a la sesión de descargas. Y últimos lanzamientos. Y desde allí nos podemos descargar el ISO desde uno de estos servidores. Pues yo me he creado una máquina virtual para realizar el proceso de instalación. Para ello he usado VirtualBox y aquí tengo la máquina virtual donde voy a iniciar una imagen viva a partir de ese ISO que me descargué. Una cosa que quiero hacer notar es que esta imagen viva usa el escritorio XFCE. Pues aquí tenemos esta imagen viva. La pongo a pantalla completa para tener una mejor vista. Y automáticamente me lanza esta pantalla donde tengo varias opciones aquí. Pues yo quiero lanzar el instalador. Voy a decir el método online para seleccionar el escritorio Buggy. idioma de la instalación y del sistema operativo una vez instalado. Región. Teclado. Aquí el teclado lo voy a cambiar a inglés. Esquema. Siguiente. Y aquí tengo los escritorios. Hemos hecho todas estas instalaciones. O sea, XFCE, Y3, Plasma, Genome, Cinnamon, Mate. Y en el día de hoy vamos a usar la edición Buggy. Pues le doy siguiente. Voy a dejar todo tal y como está. Pero como ustedes pueden ver, pueden seleccionar y deseleccionar otros componentes. Le doy siguiente. Le doy siguiente. Esquema de particionado. En el caso que quiera un esquema de particionado personalizado, use la segunda opción. Yo voy a usar la primera. Le voy a decir con SWAT e hibernación. Le digo siguiente. Nombre completo. Nombre de usuario con nombre de la computadora. Contraseña. Como podemos notar, usa calamares como instalador. Si quiero usar la misma contraseña para el usuario ROOP. Siguiente resumen de los parámetros durante el proceso de instalación. Así que le doy instalar. Y bueno, aquí yo voy a detener el video y lo reinicio una vez completado el proceso. Hemos completado el proceso de instalación. Así que nos queda reiniciar. Esto me pasa con Endeavor OS y me ha pasado otras veces con otras distros que usan SystemD. Yo voy a forzar, terminar, como es una máquina virtual, no hay ningún problema. En el caso de que esté usando una computadora normal, usted espere a que termine ese proceso. Pues aquí tenemos la instalación y ahora vamos a ver cómo luce el escritorio Bugix con Endeavor OS. Endeavor OS usa la IDM como administrador de display. Y entonces aquí pongo la contraseña, 1, 2, 3, se ve bastante bien ese administrador de display. La IDM. Pues aquí tenemos al flamante escritorio Bugix, que es un escritorio que usa tecnología de genome, pero que tiene un estilo que mezcla, digamos, el estilo tradicional con algunos conceptos modernos. Esto es parte del Endeavor OS, donde podemos realizar determinadas acciones luego de haber instalado el sistema operativo. Yo voy a cerrar acá y vamos a ver. Este es el administrador de ventana que usa Nemo, que es de Cinnamon. El administrador de ventana no, el administrador de ficheros. Tenemos aquí el menú, bueno, tenemos las aplicaciones agrupadas por categorías. Tenemos atajos a las aplicaciones más comunes, la barra de tareas y acceso al área de notificaciones y otras configuraciones. Como podemos ver, tenemos este panel lateral aquí que podemos mostrar o ocultar. Bueno, me parece que por un lado está ese color verde y por otro lado está el color azul. Me parece, no sé, que no se integra muy bien. Bueno, sí, parece que es el color de resaltado, de énfasis como tal. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver las aplicaciones que se incluye. Accesorios, capturador de pantalla. Control de Wallstrip. Me incluye esta aplicación Wallstrip. Control de Windows, no sé, estas aplicaciones, editor de texto, editor de comprimidos, administrador de ficheros, visor de documentos, en gráfico, visor de imágenes, internet tenemos a Firefox. En la oficina ya vimos el visor de PDF, programación, esta herramienta para ver las diferencias entre archivos y directorios. O sea, usted puede ver, coger dos directorios y encontrar las diferencias entre esos dos directorios o encontrar las diferencias entre dos archivos, sonidos y videos. Entonces, esta herramienta acá. A lo mejor me manda para internet. Seguimos por aquí. Sonidos y videos, herramientas del sistema. Ajuste del escritorio para controlar lo que es la configuración de mi escritorio. Aquí le puedo cambiar el tema. Los íconos, los cursores. Tenemos otras configuraciones. A pesar de todo, se ve bastante bien este escritorio. Aquí, configuraciones de red. Control de previsualización. Control de volumen. Cortafuegos. Usa la terminal. Vamos a ver qué terminal usa. Usa la terminal de Genome. Pues es un escritorio que, como dije, tiene un estilo tradicional, pero que usa tecnología moderna. Y de manera general, podemos decir que se ve bastante bien. Me gusta mucho este fondo de pantalla. Así que, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!